y bienvenidos un día más aquí tito hoy no va a poner no va a poder venir finius tuvo compromisos así que les toca estar solo conmigo bueno por fin llegó el golpe y agua antes de seguir recuerden que va a haber spoilers como siempre o siempre siempre hay spoilers por si algún despistado todavía no se ha dado cuenta ok bien vemos como en el capítulo los planes como suele pasar no hacemos aquí los planes durante dos capítulos pero claro los planes nunca salen bien y se complica la misión en la mayoría del capítulo a ver 50 minutos y estamos en realidad 20 minutos de preparación de nada de ver cómo se calienta la cosa y cómo se va complicando no cómo se va desarrollando la misión y bueno como bien dijimos en la reseña anterior hasta han muerto cuatro de los bandidos así mismo cuatro y luego hay algo importante que sucede al final ya llegaremos ahí pero bueno se va desarrollando la misión todo bien hasta que no va todo bien no me gustó que estos imperiales al final uno sospecha y dice espérate que esto no es ni medio normal y así es como se va un poco a la mierda la la misión los dos negros antes de escapar mueren antes de entrar en la nave para ya irse al espacio a volar con el evento celestial este que hablaron antes que por cierto se ve muy bonito los efectos y todo esto pero bueno mueren mueren esos dos primero luego en la nave muere el chico revolucionario el marxista muere en un accidente en la nave no me lo esperaba yo sabía que iba muy gente pero pensé que igual en un capítulo 1 o 2 en el siguiente otro dos más pero no no el golpe ha sido en este capítulo y así de golpe en muerto 4 y skin es asesinado por por casi me gustó ese giro con skin que al final es un personaje estilo andor se le revela que el típico cliché no tú y yo somos somos iguales somos lo mismo pero andor sabe que no se puede fiar de él así que lo mata a él mismo en sangre fría aquí no hay dudas de quién disparó primero a una vez a porque claro skin andor no es ningún estúpido el skin le dice mirado 40 millones para ti 40 millones para mí vámonos a esta luna que conozco una base en esta luna que nos queda 8 parsecs y ahí dividimos la plata pero andor dice mira véste lo a la primera oportunidad que tenga me va a matar así que me gusta que no haya quedado presentando y lo asesina así a sangre fría sin más sin pensarlo es lo que hay que hacer claramente los guionistas de esta serie quieren que tengamos sentimientos encontrados diría yo ya que hay una escena donde un oficial del imperio pierde la vida pierde la vida intentando salvar a un niño mientras nuestros supuestos héroes toman de reina a ese niño incluso amenazan con matarlo y bueno también todas las veces que hemos visto a kassian matar a alguien es por puro interés propio sea jamás de momento no ha sido en defensa propia legítima no es heroico el personaje esto es disney full full modo edgy en el senado nadie le está haciendo caso amor mozma porque ha salido la noticia del robo y lucien ahí al enterarse no puede pararse de reír no de la de la felicidad porque salió bien el golpe aunque claro aún salió bien esta vez se está riéndose jaja pero hombre claro es que no sabe que ha morido cuatro y morido han muerto cuatro miembros del equipo entonces a ver si se sigue riendo después de eso y bueno si capítulo interesante capítulo con con cosas con acción en el siguiente no sé qué va a pasar yo he visto ahí en los trailers que andor está en la cárcel no sé si va a ser en el siguiente capítulo o más adelante pero en algún momento lo van a meter preso y a ver si es por las acciones que han tomado hoy esto no se va a acabar así ya te digo yo así que bueno aquí nos vemos la semana que viene para ver qué tal va todo nos vemos